Para mí y a nombre de la Asociación de Personas con Discapacidad, crear una rampa inclusiva para las personas con discapacidad es un logro. No solamente en el Ministerio de Educación Superior se crea rampa, sino en todas las universidades, que sea una de las políticas públicas desde aquí, que se inicie el trabajo en todas las universidades del país. Porque cuando hay accesibilidad, hay inclusión, hay derecho y hay una educación plena para todas las personas con discapacidad. Lograr esto es un logro a nivel nacional, porque muchas de las personas con discapacidad hoy en día no tienen la seguridad ni la certeza de que esto existe. Pero hoy salen todos los medios de comunicación y sabemos de que tenemos un local accesible para las personas con discapacidad. Gracias al ministro, gracias a todos los representantes que tomaron la decisión, al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el CONAD, las instituciones y las universidades que hoy están en mira del avance de la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad. La rampa se le puede dar un 100%. Es inclusiva no solamente para los usuarios de sillas de ruedas, sino también para los envejecientes, las personas que usan batones, las mujeres andadores y las mujeres embarazadas. ¿Qué se logró aquí? Se logró un espacio de inclusión. No solamente se tomó en cuenta las personas con discapacidad. Se han tomado todos los sectores de la sociedad que hoy visitan al Ministerio de Educación Superior y Tecnología aquí para que vean que no se puede detener porque no tiene una rampa. Y lo voy a felicitar. No recibí ayuda de nadie. Hice mi vida independiente, que hizo lo que nosotros queremos. En una sociedad de que no tenemos que tocar la puerta para nosotros asistar. Asistí sola a la oficina y eso fue un logro para todos. ¡Gracias!